Rafi Cabrera Otros brazos quisieron alejarte de mi Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes, quisiera morir Sin tu amor, Elizabeth Sin tu amor, lara y lara rara Sin tu amor, lara y lara rara Sin tu amor, lara rara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth Volve a mi lado te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth Volve a mi lado te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth ¡Suscríbete al canal! La experiencia no improvisa pa' frito, esto es lo que se llama una cátedra bachatista José Manuel, directo al corazón Vuelvo atrás en mi vida y aún escucho tu voz Mil palabras perdidas de un poema de amor Perdóname pues si olvidas rencores de ayer Recobra la fe perdida en nuestro querer Vuelve a mi, Elizabeth Vuelve a mi, lara y lara y lara y lara y vuelve a mi, lara y lara y lara y vuelve a mi, lara y lara y lara y vuelve a mi lado te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi, lara y lara y lara y vuelve a mi, lara y lara y vuelve a mi, lara y lara y vuelve a mi lado te lo pido, vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi, lara y lara y lara y vuelve a mi, lara y lara y vuelve a mi, lara y lara y vuelve a mi, 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 lara y Gracias por ver el video